¡Suscríbete al canal! ¿Te preocupa de que todavía está viviendo con su marido o mujer que es residente o ciudadano? También a veces las personas se preocupan cuando ya no viven con su marido o mujer que es residente o ciudadano. Así que hoy voy a hablar de la visa humanitaria VAWA y el segundo requisito que dice que uno tiene que estar o estaba viviendo con alguien residente o con su pareja. Disculpa, residente o ciudadana. Ahora, quiero para las personas que quizás digan esto de VAWA, ¿de qué se trata? Quiero que vean este video sobre los beneficios de VAWA. ¡Suscríbete al canal! Yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente y yo me enfoco en la área de inmigración. En particular, yo me enfoco en las visas humanitarias porque ayudan a las personas a arreglar dentro de los Estados Unidos sin viajar fuera del país. Ahora, vamos a seguir adelante hoy hablando de qué pasa o cómo es que usted puede arreglar para VAWA si es que usted ya no vive con su pareja. Pero antes de hablar de esto, no quiero que se me olvide el verso de hoy. Este verso viene hoy de Deuteronomio 24 y dice así. Porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Amén. Espero que ese verso de hoy les haya gustado. Ahora, vamos a seguir adelante que hoy estamos hablando de la situación donde usted quiere aplicar para VAWA, pero ya no está viviendo con su marido o mujer que es residente o ciudadano. So, quiero primero recordarles de los requisitos de VAWA. Número uno es que uno tiene que estar o estaba casado con alguien residente o ciudadano. Número dos, tiene que estar o estaba viviendo con esa pareja. Y número tres, uno tiene que estar o fue maltratado por parte de esa pareja. So, hoy estamos hablando del segundo requisito que es cuando uno está o estaba viviendo con esa pareja. Hay muchas personas que se preocupan cuando ya no están viviendo con su pareja que es residente o ciudadano y van a aplicar para VAWA porque se confunden con lo que es la petición de familia. Recuerde, la petición de familia es cuando lo está pidiendo su marido o mujer que es residente o ciudadano o lo está pidiendo un hermano ciudadano o lo está pidiendo su padre que es ciudadano o residente o lo puede estar pidiendo quizás su hijo que es ciudadano. Entonces, las personas como saben o han escuchado sobre una petición de familia se empiezan a confundir con los requisitos de los dos procesos y piensan que los requisitos de una petición de familia son igual que los requisitos para una visa humanitaria pero son muy diferentes los requisitos de estos procesos. Los procesos son dos diferentes procesos que uno no tiene nada que ver con el otro. So, ¿cuándo se trata de la visa humanitaria VAWA? Uno puede estar viviendo con su pareja o puede estar ya viviendo separado o puede estar divorciado. Ahora, recuerde, si es que ya está divorciado, el divorcio tiene que tener menos de dos años. So, esa es la información sobre el segundo requisito de VAWA. Espero que le ayudó esta información. También, si usted me está escuchando, no se olvide que cada día entre semana nos puede encontrar en Facebook. Ahí estamos, como le digo, siempre actualizándolo sobre la área de estas visas humanitarias. También estamos en el Instagram, igual dando información cada día sobre las visas humanitarias. Si usted también me está escuchando y dice, abogada, me quiero comunicar con usted. ¿Cómo me comunico? Hay tres formas. Se puede comunicar a través de Facebook Messenger. También nos puede enviar la palabra visa a través de texto al 567-229-3380. O nos puede encontrar en el sitio del web, honestimmigration.com. Si usted me ve y dice, abogada, quiero más información aquí en YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Recuerde que aquí estoy, siempre dando la información sobre estas visas humanitarias. Usted también puede encontrar la información categorizada por tema bajo de las listas de reproducción. So, como le vuelvo a repetir, no se olvide de seguirnos aquí en mi canal de YouTube. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!